La Tienda de Gamer sigue abierta, aquí una tienda de ropa sigue abierta, y como pueden ver pues muchas tiendas siguen pues abiertas, pero muchas otras cerran, y pues andamos dando la vuelta en la plaza amiga Aguers, ya que se pudo, vamos a Walmart, ya que se pudo, en este lado había los cines que están cerrados, ahorita vamos a pasar por la parte de atrás, y vamos a darnos cuenta que están cerrados, vamos amigos, la zapatería está abierta, las banquitas para sentarse las personas todavía están con la banda de precaución, todavía no nos podemos sentar, porque la gente ahí se sentaba una junto con otra, y pues eso puede causar algún contagio, y pues andamos siempre con la debida precaución, con el cubrebocas, y con nuestro excel antibacterial para que no nos regañen, amiga Aguers así es, amiga Aguers eh, pues hay gente, pero no bastante como siempre, mira, por ejemplo ese cine ya cerró si, esos son los cines que les comentaba, pues ahorita vamos a ver que aún no los abren, porque en los cines hay aglomeración, hay otras banquitas, donde siguen cerradas, esto sí, para los teléfonos, miren, fíjense los cines, con mi baguers, solo se ve, vamos a acercarnos un poquito para ver si se puede ver bien, que está pues ahí como abiertas las cajas, tienen ahí el número que le tocaba a una persona, el número 6, hay personas no sé si se alcanza a percibir amiguito ¿hay personas? y las pantallas de las palomitas, no, no hay personas ¿sí? ¿allá hay un número? ah, sí, son los empleados, siguen, pues vienen yo creo que a darle mantenimiento, no sé ¿saben por qué también? y miren cuánta gente hay, aquí alrededor, casi no hay, pero por allá hay mucha gente en el recurso ¿saben por qué también cerraron? y todos con nuestro cubre ¿sabes por qué también cerraron? el hijo ahí no tiene contraseña, obvi sí hay muchos ¿más? muchos, muchos, muchos sí y ahí hay otra fileta y aquí hay otras filetas sí, aquí están los thinsons está Flo de la Cux de Harry Potter está Victor Crump está Ron Weasley wow están las caras de papas están las caras de papas y están los de estos miren qué pabres, aquí en esta plaza, plaza Aragón, las personas que son de aquí del estado de México pueden venir aquí a comprar, si les gusta Funko, no están tan caros los Funkos están en, desde 350, 229, están súper baratitos y hay muchísimos, muchísimos, miren como pueden ver, pues para todas las personas, para todos los gustos, diferentes series que les gusten hasta están Charmander y concellos miren, miren estos miren, miren estos miren estos tan bonito están súper geniales están súper geniales miren y está el Pikachu wow, está hermoso y estos están en 199.99 estos sí están un poco más fácil les recomendamos venir vamos a del otro lado, porque esta es la... ah, solo entrada no, si ya llegamos a la entrada tenemos que formarnos para poder pasar hay muchísimas hay un comercial de Walmart miren, ahí está la tienda de Panini ¿si la ven? ¿dónde estoy? Panini aquí están los cachecitos ¿dónde debemos estar formados? porque cada uno con tu sana constante hay el amigaguer y el quito para poder entrar a Walmart aquí está el carroza al final acerca de si al amigaguer es muy entretenido venir a Plaza Aragón hay muchas tiendas que ver muchas cositas que ver muchas distracciones siempre miren no va a hacer unas tretachas pues ya, vamos caminando para entrar a Walmart a buscar lo que quiere ahorita le seguimos pero bueno, un poquito más amigos a ver si andamos aquí adentro de... se me olvidó, qué distraída bueno, a ver si andamos aquí adentro de Walmart oigan... nos da mucha risa porque estaba grabando con la cámara al revés ya lo cambié y quité ese pedaleo ¿amigaguer? hay un nuevo aparato es como este pero le aprietas abajo y te sale el fel, ¿verdad? ajá sí, es muy moderno aquí ajá miren la cosa terrible aquí vamos a ver me espanto cómo está ya están los juguetes hasta arriba arriba tienen los juguetes aunque los chamacos no vengan a estarlos viendo y se amontonen ¿dónde? no, pues vamos a ver dónde era lo de tu mentado sushi de frutas o no sé qué a ver vamos a ver sí, pues qué lo encuentro y a ver aquí son carnes pues vamos a ver todo esto de aquí son carnes, carnes refrescos, carnes vamos sí, a ver aquí está como el pescado sus filetes ya creo no sé qué eso siquiera no, aquí no hay vamos a estar llegando con el vuelto el piso mojado no podemos pasar por ahí pero le damos la vuelta por este lado y pues no hay nada aquí están barritas de sedine camerones vamos a preguntar porque no nos estamos viendo pero era como de frutas, ¿no? sí, era de fresca no sé qué tenía no sé qué pero lo vamos a buscar voy a preguntar sushi sushi si quieres preguntarle a la persona esta boletina está un poco usadita, vean miren esta salsa tajín es riquísima, ¿saben por qué? porque es líquida ya viene preparada vean o sea, este es el polvito que conocemos vean, vean, vean esta viene preparada oh, riquísimo y trae unos saques pequeños de regalo pero no venimos a comprar tajín no miren esa chiquitita pero picando miren ya está bien en el paquete ay, qué rico este es el chamuy para la fruta para que le echemos el chamuy a la fruta ay, qué rico mucho mix no sé qué sea eso bueno, aquí no vamos a la comedera pero lo que quiere es sushi la amiga sushi, sushi pero no sé qué sushi quiere yo no recuerdo esa vez sabérselo comprar si hay sushi sushi pues entonces le preguntamos a mi señora de allá de los mariscos si vamos otra vez de regresar no, de la carne no porque los de carne no hacen sushi bueno, bueno ahí va corriendo amiguitos vamos a ver esperemos que lo encuentre ok pregúntale pues vamos vamos a preguntar amiguitos la solibur no tiene sushi? si enfrente de salchichonería está el mundo ok, gracias enfrente de salchichonería nos mandaron y pues ahora vamos a buscar salchichonería les dije gracias si? bueno, yo si les dije y salchichonería está la carne salchichonería es donde están las salchichas supongo o no? si, supongo ahí ahí sí empiezo chocándose miren aquí tienen aquí puedes usar tu cubrebocas no ha tratado hay toallitas sanitizantes todo tiene sus medidas son como unas paletas de estrellas todo es un molde para paletas con estrellas redondos wow miren esta aguaciel con el sart amiguitos a ver amiguitos les estamos dando un tour por al mar de plaza Aragón ok aquí está salchichonería y dijo enfrente está el módulo creo que ya vimos el módulo Ay, creo que está chido Aquí está lo que te dio Miren Este es un sushi Creo que eran esos rojos Son rosas A ver, déjame leer ¿Qué trae? Ya encontró sus sushis Y vean Hay de diferentes colores para los que no quieren Canicolor se llama Hay diferentes colores Como este De estos, plásticos Este maguro A mí, Amiga Wars, no me gusta el sushi Pero ella sí Este es el original Ah, sí, claro Mira, acá hay otros Hay como mini banderillas Mira, Amiga Wars No sé qué es Hay como mini banderillas Simplemente solo Hay como mini banderillas ¿Y traes un paletito, duermo? Sí, no Ah, sí, sí Te sueltan los amigos, Amiga Wars Ok Cuando lleguemos al área de comida Sí, pues creo que ya es todo Ahora ¿Tiene un jugo? Sí No, vamos Un juguito o un agua para la Amiga Wars Porque si no se le va a atorar el sushi La garganta Y ya no va a poder hacer videos Más que con mímica Esta es la que sale en el sushi Ya, muy feliz la amiga ¿Era este el rostro? Sí, era este Bueno, donde no te lo comas Ahora vamos a buscar Los jugos creo que estaban de este lado No Donde vimos las aguas Me voy a salsas Ay, amigas Aquí están Aquí son, ven, son puras aguitas así Vean Y aquí están los juguitos Está el tiempo, ¿segura? Si quieres, pero está el tiempo No me dejes, amigas Ah, creo que luego están en las cajas ¿Verdad, Amiga Wars? Ah, sí, creo que sí Un Arizona para que se empiece Arizona Miren, hay promociones Muy cute Se fue la Amiga Wars Corriendo Todo el pasillo Este es el que le gusta a Rafa, polinesios Pero obviamente es una botella como de agua Normalmente como la conocemos Oh, sí Son estas Esto es lo que toma Rafa Polinesio Dice el amigado Sí, pero son como estas botellitas Hola Por allá creo que un empleado se nos quedó viendo raro Es que estamos grabando Justo que nadie sabe Pues No nos dicen nada Ahorita Porque nos den ganar Ahorita Oh, la papelería Vamos a hacer alguna cosa así Vean Esto es lo que no Nos encantan las cositas Esto es lo que no me gusta Vean Vienen todos abiertos Todos Oh No manches Vean Qué padre Ay, miren estos Estos sí los tiene la amiga Yo los tengo, sí Que se los muestre En un video Sí Estos son los que yo también tengo Estos creo que son Estos yo también tengo Sí, también Pero no son así de paquete Son todos Les vamos a enseñar todos Mira Creo que esto es lo que buscaba siempre Los activadores ¿Esto? Mira, estos ya son troques slimes ¿No? No, esos ya Esos son pegamentos pero con Glitter Mira todo Esto es lo que brilla en la oscuridad Amiguitos Esto que es Activador, ¿no? Necesito todo esto Pero Pues algún día le compraré eso Para que haga sus slimes ¿Qué ahorita no? ¿Qué ahorita no? No, este es el kit Para hacer un slime Sí Mira Sí, pero es rosa Yo quiero Esto es fluorescente Ajá ¿Sí? Algún día te compraré Y vean, amiguitos Como a mí me gusta hacer algo Vean lo que encontré Sí Veníamos por algo para tomar Y Venimos Pues no agarro nada Ya andamos aquí en la papelería Oh, mira Viendo las cosas Esto es un patetón Ah, está genial Gigantote Mira, estas pincis También, guau Vean Un día Mi abuela de esta Me trajo por mi molde ¿Qué piensas de dónde tiró? Este trae una playera Es que mi abuela Sí Ah, no, creo que solo los plumines Para pintar playeras Almohadas O que sea Es un crayón para la cara Crayón prision Pinta colitas Está genial Vamos, amiga Vamos, amiga Agüe ¿Tu Susi? Susi ¿Qué andas diciendo? Tú dijiste el Susi Para los que llevan Muchos Susiles Esto les Les fascinará Ay, no Cuando yo vaya Cuando sea grande Voy a necesitar Los correctores Pero Esperemos no mucho Miren las carpetas Son señales La Kitty Amo a Kitty No te pases, mamá Muchas Kitties No te pases Oh, aquí está El transparente Y también está este Ajá Es transparente No, ya, ya Todo esto es para hacer Aquí está Este es como un slime El kit del slime Para hacer slime Cuesta 129 el kit Para hacer un slime Ajá, sí Vean, amiguitos Qué padre Este es como Tienen como unas Jajitas Y son muchas De todos los colores Pero este nada más Es rosa Y este solo son Los coques Y miren cuántos colores Hay Sí Líter y todo El líquido mágico Que es el que brillan Y está Fíjense Todo esto Está uno morado Transparente Uno morado Este Vamos, amiguitos Continuemos Las nochillas Ahora sí Vamos por el jugo De la amiga huércara Lo que veníamos No sé por qué Terminamos allá Oh, los libros Miren Cuántos libros De Jukilop De Harry Potter Y los BTS Y Shalala Y antes de ti Fui rica Fui rica Fui rica Perla Millonaria Entonces los jugos Los jugos Supongo Están aquí No Por refresco A ver El refresco no Aquí están los refrescos Las aguas Fríos En su refri Vamos a ver Qué quiere el amigaguar ¿Qué es esto? Ese es jugo de manzana ¿Ese quieres? Un hectare de manzana No ¿No? Se ve como muy No No se ve Un juguito Un vitalo Sí, un vitalo Que le gusta A la amigaguar El vitalo Ay Casi me raspo Está muy chiquita La amigaguar Ahora vamos a pagar Amigaguar Sí Les vamos a enseñar Cómo pagamos Y cómo como Mi sushi Y ahí se termina El pago Como mi sushi Es que no sé pronunciar Bueno En lo que llegamos A la caja Amiguitos Vamos para allá Pues Ahorita Seguimos en las grabaciones Y miren Qué bonitas ponen My little pony My little pony Es que nos da risa Vean Ay Miren Tanto muñequito Tanto Para los pequeños Del hogar Ok Pues entonces Ya vamos a pagar Amiguitos Amados En la caja Y para pagar Vean Los tachos Tengo a los tachos De la sana distancia Vamos a ver Cuál está disponible Para pasar a pasar Si no la envía La caja Vamos Vean Ya tengo Y tengo Mibritas Nueve Estamos en cajas Buenas tardes Señorita Por favor Gracias 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 vamos a la salida gracias ahora si vamos a la oh miren un jueguito de basquetón es un jueguito de basquetón ahora ya vamos a la salida como se se dio como una canción de 5 en 4K vamos contando bueno eso amiguitos ahora vamos de salida y pues así un breve tour y un breve paseo por la plaza que es la Aragón porque vamos de salida a ver si nos piden el tiqueto pero nos despedimos nos vemos en otro video amiguitos pensaron que ya no nos habíamos ido verdad pues no ya voy a abrir mi sushi trae como esto quien sabe que es y trae como esta crema de aguacate y trae como una salsita de soya de soya a ver levantala es así y no se usar los palillos pero trataré trataré están pegados creo que sus palillos chinos están pegadísimos a ver ya está perfecto creo que le hacen así los chinos a ver déjenme ver si puedo amigawars es algo así creo no definitivamente yo no sé utilizar estos artefactos no me gustan a ver no sé pero bueno a ver vamos a pruébalo amigawars mmm tu sushi que tal amigawars delicioso ya se quedaron ahí los palillos delicioso denle like y suscríbanse perdón denle like y suscríbanse con nosotros bye adiós amigawars si les gustó nuestro video por este recorrido en Plaza Aragón regálenos un like nos vemos y suscríbanse bye